Muchas personas creen que las flores de Bach son solo para problemas de comportamiento, para problemas de ansiedad, por separación, por ejemplo, para problemas de agresividades que no acaban de funcionar y que se tienen que redondear, además del trabajo que se está haciendo en la educación canina o en la etología. También en el caso de ladridos, acostumbrarse a nuevas cosas, pues una mudanza, el acostumbrarse a ir al veterinario, acostumbrarse a ir en coche, todas estas cosas, claro que sí que las flores de Bach ayudan y ayudan mucho porque además ayudan de forma personalizada al perro. Conocéis seguro muchos perros o varios perros que lo pasan mal yendo en coche, pero unos lo pasan mal y simplemente babean y vomitan y no dicen nada y otros, sin embargo, lo pasan mal y te dan la lata durante todo el trayecto del coche, del viaje, pues ladrando, gimiendo, llorando, etc. Entonces, cada animal lo pasa distinto. Esos dos casos, las flores de Bach serían distintas. Unas flores de Bach las daríamos para ese animal que lo pasa mal y solamente vomita y babea, que yo he visto casos así, no sé si vosotros habéis visto. Y otras flores de Bach distintas las daríamos para ese animal que todo el rato está, mientras vamos dentro del coche, llorando y ladrando, ¿vale? Entonces, sí funcionan las flores de Bach, pero las damos para cuestiones con fórmulas distintas. Siempre personalizada para la familia y muchas veces acabaremos ayudando a la familia completa, dándole flores de Bach también al compañero humano. Si se presta es maravilloso porque ayudamos mil, ayudamos el doble o el triple o se multiplican de forma exponencial los resultados que damos o que conseguimos con las flores. Pero bueno, lo que te decía, ¿no? Que el mensaje de hoy, el mito que vamos a romper hoy es que no solo son para problemas de comportamiento. Ya lo has visto que sí, ya sabes que sí. Tienes el blog en videonaturalanimal.com lleno de que si las mudanzas, que si no sé qué, que si no sé cuántos, para problemas de comportamiento. Y muchas personas, veterinarios, por ejemplo, amigos míos, me dicen, ¡ay, mira, te pasaré un caso de comportamiento porque seguro que lo puedes tratar con flores de Bach! Y sin embargo, no me pasan sus casos de animales que lo están pasando mal por una neoplasia ya demasiado larga, ¿no? O por un problema crónico o una enfermedad crónica que, pues bueno, van haciendo tratamiento alopático y no vamos saliendo de allí. Pues el mito a romper es que las flores de Bach nos van a ayudar también muchísimo, muchísimo en casos de problemas físicos. Sobre todo problemas físicos crónicos que el animal hace ya mucho tiempo que está desgastándose a través de esa enfermedad, los síntomas de su enfermedad. Enfermedades de desgaste pueden ser tanto artrosis, ¿vale? Casi siempre estamos hablando de animales de edad, ¿no? Pero bueno, ya es lo normal. Artrosis y ahí las flores de Bach ayudan mucho a lidiar con el componente neurológico o comportamental del dolor, ¿vale? Y el animal va a tener una movilidad nueva, distinta, pero a la vez también va a ayudar mucho a que esas articulaciones, los tejidos de la articulación, trabajen de forma más fluida. Y eso las flores de Bach pueden conseguirlo. Trabajan sobre el ser completo, no trabajan sobre el sistema nervioso central y ya está. Trabajan sobre todo el animal. Y sobre nosotros también, o sea, si conoces a alguien con artrosis, pues también proponle las flores de Bach. Otra enfermedad desgastante, como os decía antes, son las neoplasias, que muchas veces el animal pasa por tratamientos y tratamientos y tratamientos o pruebas y cambios y ahora cambiamos de dieta y ahora nos vamos a hacer esto, ya hacemos estos ejercicios. Y hay un montón de cosas nuevas para el animal, pero el animal está enfermo y está desgastado. Y su causa, la causa de la neoplasia, normalmente ya es una causa desgastante. Entonces lleva tiempo, meses, años con ese problema y de ahí las flores de Bach van a ayudar tanto al cuerpo físico como al cuerpo emocional de ese animal. Pero ayudan al cuerpo físico. En problemas de, como os he puesto en el grupo de Facebook de flores de Bach para animales, os he puesto dos enlaces y ya así acabamos de concretar ideas que podáis tener acerca de, ah, vale, las flores de Bach también sirven para esto. Pues mirad, en perros, tenemos muchos perros que a lo mejor tienen otitis recurrentes, ¿no? Que cada X tiempo, pues vale, le curan la otitis, ¿no? Gracias al tratamiento X. Pero cada X tiempo vuelve a aparecer la otitis. Pues gracias a las flores de Bach podemos conseguir que esas otitis no recurran, no vuelvan otra vez a ese animal. Y también podemos conseguir que el tratamiento no sea, vale, no es invasivo, ¿vale? No es tan invasivo como una laparotomía, ¿vale? Pero a veces es engorroso y agobiante para el animal el uso de los líquidos dentro del conducto auditivo. Y si encontramos realmente la causa, explorando con el trabajo floral, ¿no? Conociendo tanto el comportamiento del animal como su psique, como sus traumas, como sus problemas físicos, podemos hacer una fórmula específica que es mucho más ligera que algunos de los fármacos o vehículos que utilizamos para limpiar los detritos de la otitis. Y muchas veces podemos parar una otitis incipiente que está viniendo y también podemos conseguir que esas otitis que ocurren cada primavera o cada X vez, ¿no? Cada cambio de tiempo o después de un trauma, por ejemplo, hay animales que después de un miedo fuerte sufren de otitis o después de un estrés fuerte sufren de otitis. Pues de forma preventiva puedes tratar al animal de manera que no llegue a manifestar la otitis si conoces la fórmula que necesita de flores de vac. Y una vez establecida la otitis también puedes tratar al animal con flores de vac y vinagre de manzana o flores de vac y plata coloidal, por ejemplo. Y os pongo el enlace de uno de los artículos de flores de vac y otitis en el grupo de Facebook en este mismo vídeo, ¿vale? Que algunos lo están viendo desde Instagram, pero los que estáis en Facebook en el grupo lo podéis ver directamente en los comentarios de este mito. Otro, sí, que creo que es un gran apoyo, otro apoyo que da al cuerpo físico son las flores de vac son los casos de alergia. Casos en los que ya estamos tratando al animal, ya lo estamos ayudando mediante un cambio de alimentación, por ejemplo, o mediante algún tipo de tratamiento veterinario. Si además le sumamos las flores de vac a ese tratamiento veterinario vamos a ayudar a que no sea recurriente y a que los síntomas vayan reduciéndose de forma más veloz, pero a la vez que el cuerpo físico no sufre tanto resecamiento, por ejemplo, de la zona, según qué tratamientos resecan la zona. En cambio, con las flores de vac podemos conseguir revitalizar el tejido lesionado, ¿vale? Entonces, las flores de vac realmente, como os decía, si conoces la fórmula que necesita ese animal en concreto, pueden conseguir que determinar los tejidos, porque son células los tejidos y las células son seres vivos, ¿vale? Entonces, las flores de vac ayudan a todos los seres vivos, sea el problema que tengan, sea cual sea el problema que tengan, ¿vale? Si una célula se siente resecada, se siente, comillas, está muy reseca, le falta agua, está deshidratada, puede ser que contactar ese tejido con las flores de vac se maneje distinto con el líquido de alrededor, ¿vale? Es un ejemplo bastante tonto y de dibujos animados, pero considero que a veces hay que hablar a este nivel para que entendamos cómo funcionan las flores de vac. No actúan de forma bioquímica, sino que actúan impulsando al ser que tienen delante a llegar al equilibrio. Todos los seres vivos tienden a un equilibrio, a una homeostasis. Las flores de vac ayudan a volver a ese equilibrio a todos niveles, tanto físico, como emocional, como mental, ¿vale? Y por eso, insisto, y hemos hablado de que ayuda en el dolor, ayuda en la artrosis y la flexibilidad del cuerpo, ayuda en los problemas de recuperar tejidos, ayuda en los problemas de problemas infecciosos recurrentes, que el terreno, y eso las personas que trabajan con hemopoietía ya lo saben, muchas veces en las enfermedades infecciosas el problema no es el agente infeccioso, sino que es el terreno el problema, o sea, el cuerpo, que no está lo suficientemente fuerte como para hacer, oye, tú fuera, dicho, ¿vale? Y las flores de vac ayudan a que ese cuerpo vuelva a tener esa capacidad de defensa, de decir, oye, yo no necesito tanta levadura en mi oreja, o yo no necesito tantos hongos en mi piel, ¿vale? Y las flores de vac nos ayudan mucho, ayudan al ser completo a llegar al equilibrio. Solamente te quería comentar eso, te he puesto estos ejemplos, pero piensa en cualquier enfermedad que para tu animal ya está siendo pesada, ese perro que ya, dices, ¡ay, pobre tú! Ya lleva no sé cuánto tiempo con el mismo tratamiento veterinario y, bueno, está ahí, pero venga a recaer y venga a recaer, o está empeorando o no lo lleva bien. Añadid las flores de vaca ahí. Vais a ver un cambio de expresión en el animal, pero también vais a ver un cambio en la revitalización de tejidos, ¿vale? Trabaja a fondo las flores de vaca. Si te empiezan a resonar, estudialas. Y ya sabes que existe en nuestro curso de flores de vaca para animales y siempre está abierto para ti, ¿vale? Tú me dices, oye, he visto el vídeo tal. Pues seguro que puedes entrar. Y piensa mucho en que las flores de vaca las puedes trabajar a mil niveles, a un nivel súper superficial y de mira qué cosita más mona que he hecho, que también está muy bien, ¿vale? Siempre digo que es mejor una flor de vaca que ninguna, ¿vale? Pero a la vez se puede profundizar tanto, tanto, tanto y llegar a un nivel de salud a tantas esferas del ser que cuando empieces realmente a estudiar las flores de vaca no se terminará. No se termina. No se termina nunca de estudiar porque puedes llegarte incluso a estos niveles, ayudar a tus compañeros alopáticos, si eres veterinario o si eres médico o si eres enfermera, a que esos casos que no están acabando de salir bien salgan bien, ¿vale? Entonces, bueno, quería terminar con esto. Espero que os esté siendo útil. Si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento. Y me despido del grupo de Facebook y me quedo con el grupo de Instagram. Un abrazo, chicos. Un abrazo, chicos.